Seguimos con el curso de Docker. En esta ocasión vamos a intentar ver cómo funciona una imagen de Docker y cómo se almacena y cómo se gestiona directamente dentro del entorno. Fijaos, ¿vale? Entonces, las capas, cuando nosotros vamos creando como diferentes capas dentro de una imagen de Docker, realmente es como se estructura una imagen a la hora de nivel interno. Entonces, es muy interesante, como veis aquí, ¿vale? Que nosotros podemos llegar a realizar el almacenamiento de esas diferentes imágenes o de esas diferentes capas y disponemos de diferentes drivers, ¿vale? Estos drivers son los que nos van a permitir poder guardar y poder guardar de manera optimizada esas diferentes capas para que luego el rendimiento, cuando nosotros vayamos a arrancar, almacenar o gestionar esas imágenes, sea lo más rápido posible y no tengamos ningún tipo de retardo a la hora de poder, bueno, o el mínimo posible, cuando estemos manejando una gran cantidad de imágenes dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿cómo funciona la historia? Fijaos, ¿no? Tú normalmente cuando manejas una determinada imagen de Docker, nosotros la vemos como algo monolítico, como decir, va, pues me bajo esto. No, 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 no. O sea, tú normalmente siempre vas a trabajar sobre el kernel de trabajo, ¿vale? Que es el que va a ser capaz de poder arrancar el resto del sistema. Y luego lo que vas haciendo es, según vayas ejecutando comandos dentro del fichero Dockerfile, ¿vale? Según vayas ejecutándolo, vas a ir creando como diferentes capas, 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 ¿vale? Es decir, a cada comando que vayas ejecutando dentro del Dockerfile te crea como una capa. El siguiente como otra capa, el siguiente como otra capa, ¿no? Entonces, básicamente lo que vas a tener es un sistema como de diferentes capas que conforman una determinada imagen de turno. Como os decía, una de las imágenes más importantes que necesitamos para poder crear una imagen de Docker sería la imagen base que nosotros podemos llegar a querer utilizar. Es decir, cuál es la imagen base que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si vosotros buscáis, por ejemplo, por Debian y ponéis Docker Hub, ¿vale? Nos llevará a la imagen oficial de Debian en Docker, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí veis, ¿no? Esta sería la imagen oficial, ¿vale? Veis que es una imagen oficial dentro de Docker que sería como una distribución base que nosotros podemos llegar a utilizar que utiliza Debian de base. Y si os dais cuenta, aquí nos irían diciendo todas las diferentes distribuciones que nosotros tenemos disponibles. Por ejemplo, si yo coloco aquí, por ejemplo, un latest, latest, ¿no? Lattest. Esto me daría la última versión disponible que nosotros tenemos dentro de Debian. Y veis que la tenemos para 386, ¿vale? Para MD64, ARM versión 5, ARM versión 7, ARM 64, versión 8, MIP 64, PC 64 y los IBM S390, ¿vale? Veis que aquí también me dice si puede tener fallos críticos o no. Por ejemplo, veis que en este caso sí los tiene, ¿vale? Y veis que se ha puesto, pues eso se ha empujado hace unos 19 días, ¿no? Tiene como unos 19 días de tiempo. Entonces, en este caso, como veis, esto sería la última versión disponible que nosotros tenemos de la base, ¿vale? Pues tú, cuando hagamos nuestras propias imágenes, vamos a intentar utilizar, por ejemplo, imágenes basadas en Debian, no basadas en Ubuntu, ¿vale? Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a permitir tener como una imagen base. Entonces, imaginaos que nosotros, por ejemplo, queremos desplegar una aplicación Java. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Pues lo siguiente que tendríamos, por ejemplo, sería realizar la instalación, por ejemplo, del JDK de Java, ¿correcto? Bueno, pues esa, por ejemplo, podría ser otra determinada capa que nosotros vamos a tener dentro de nuestro sistema de imágenes. Lo siguiente que sería, por ejemplo, instalar un Tomcat, ¿no? Para poder ejecutar nuestra aplicación web Java. Pues otra vez tendríamos otra capita que estaría colocada aquí, que sería como otra parte de imagen. Y luego ya, por ejemplo, la última capa que nosotros podríamos hacer sería la aplicación en sí que nosotros podríamos llegar a desarrollar. Entonces, lo bueno es que todas estas capas que estáis viendo por aquí, todas esas capas son no escribibles, en el sentido de que, tanto la capa de Debian como la de JDK, como por ejemplo sobre la de Tomcat, o la de nuestra aplicación, serían capas no escribidas. Pero claro, tú en una imagen, normalmente quieres tener un sistema de ficheros que sea lo suficientemente flexible como para poder admitir posibles cambios, poder crear carpetas, borrar carpetas, modificar archivos o lo que sea, ¿vale? Entonces, para realizar esa labor, siempre que nosotros vayamos a ejecutar una imagen, es decir, vamos a crear un determinado contenedor en base a una imagen, todas las capas anteriores serán fijas, pero siempre vamos a tener una capa escribible, ¿vale? Es decir, una capa sobre las cuales nosotros podemos realizar modificaciones sobre el contenedor que nosotros estemos ejecutando. Entonces, la diferencia principal entre una imagen y un contenedor es que la imagen es inmutable, es decir, no hay cambio sobre la imagen. Pero cuando tú creas un contenedor basándote en una imagen, se crea una capa extra escribible, es decir, con un formato de lectura y escritura, que nos permitirá de alguna manera realizar cambios sobre ello y poder guardar datos o guardar información. Luego, tenéis que ser conscientes, que luego lo veremos, del tema de los volúmenes y cómo gestionarlos, ¿vale? Para poder extraer información de ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros borremos ese contenedor, esa capa escribible se va. Y los datos que nosotros hayamos escrito sobre esa capa se habrán ido también, ¿vale? Entonces, esto ya lo haremos un poquito más adelante, pero cualquier dato que tú no hayas creado un volumen, es decir, no hayas compartido una carpeta con ese contenedor y no hayas podido ser capaz de guardar esos datos, si tú borras el contenedor, esa capa se borra y todo se va hacia arriba. O sea, que a partir de ahí ya lo tendríamos hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues eso, que según vayamos avanzando, creando más imágenes o más pasos, se van creando nuevas capas, que era lo que os decía antes, ¿vale? Todas las capas suelen tener un identificativo y también se consideran imágenes en sí. Es decir, según vas ejecutando esos pasos dentro del fichero Dockerfile y vas creando esas capas, se van creando esas imágenes. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú una imagen, que tú te vas a descargar, por ejemplo, de una Ubuntu, vas a tener una imagen base y luego vas a tener diferentes capas según los diferentes cambios que tú vayas haciendo. O sea, realmente vemos una imagen como algo monolítico, pero no es así. Realmente nosotros, cuando descargamos las cosas, lo más habitual es que tienes que descargar todas las partes que corresponden a esa determinada imagen de turno. Juraría que yo, por ejemplo, cuando he ejecutado antes la anterior imagen... Mira, fijaos, ¿vale? Creo que lo podemos ver aquí. Cuando él se ha ido a descargar esta imagen, si os dais cuenta, te he dicho, ah, no la tengo, tengo que descargarla. Y fijaos qué es lo que sucede, ¿vale? Veis que empieza a descargarse primero la primera capa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Y luego ya, cuando termina de descargarse todas esas capas, dice, vale, ya me he descargado la imagen con este identificativo. Claro, este identificativo que estáis viendo aquí es único para esta imagen. Si alguien en algún momento realiza alguna modificación sobre esta imagen, este número cambiaría y entonces siempre vamos a poder verificar que la imagen que nosotros nos descargamos es una imagen única y que nadie se supone que la ha modificado, ¿vale? Esto es una de las cuestiones que son importantes cuando manejamos las imágenes. Es decir, que los identificativos deberían de ser únicos siempre que nosotros nos descargamos una imagen. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a descargar esa imagen, le va a poner este nombre y luego a partir de aquí directamente va a decirle, vale, y esto corresponde con este tag, este docker, barra o el 6, dos puntos latest. ¿Por qué? Porque yo podría tener diferentes nombres o diferentes tags, ¿no? Para una misma imagen, ¿vale? Que esto es algo muy interesante a la hora también de poder verlo y de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, se van creando esos diferentes niveles dependiendo de lo que nosotros vayamos ejecutando dentro de ese contenedor. Y esto es lo que os decía antes. Yo puedo tener el kernel de Linux, por encima tener una capa que sería la imagen base de Debian, por encima tener instalado, pues yo que sé, Apache, Java, Tomcat, el fichero Word y luego la parte final, por ejemplo, que podría ser perfectamente la parte escribible, ¿no? Todo el resto de capas, todo el resto de capas que nosotros tenemos definidos son capas de solo lectura. Solamente la última capa de arriba del todo es la capa que se supone que estaría directamente como de lectura y escritura. Por lo tanto, solamente la última capa es la capa que nosotros podemos llegar a modificar. Esto es un tema que es muy interesante, por lo que os digo, ¿no? Tú normalmente lo que suelais hacer es que vas coleccionando todas las capas, cada una de las capas tiene como una especie como de hash criptográfico, que sería como una especie como de resumen de la capa. Se supone que si la capa no se modifica, ese hash debería estar compartido. Y luego, a partir de aquí, a partir de un random ID, se puede llegar a crear lo que sería la capa superior, ¿no? Pero lo importante es eso, que todas las capas que conforman una imagen siempre van a ser creadas como de lectura y escritura, se supone que van a ser modificables, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de aquí? Nosotros tenemos que ser conscientes de que según vayamos ejecutando los pasos para poder crear esa imagen, o según nosotros queremos descargarnos una imagen, tenemos que descargarnos todas esas capas, todas esas subimágenes que nosotros necesitamos para poder arrancar o poder replicar esa imagen que nosotros tenemos, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer, tanto cuando nosotros nos descarguemos la imagen directamente desde internet, como si nosotros creamos esa determinada imagen. Así que nada, luego ya a partir de aquí empezaremos a trabajar en la creación de nuestras propias imágenes. Así que nada, muchas gracias gente y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!